¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que hoy se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje. ¿Ya están listos para comenzar? La iglesia es la familia de Jesús. Niños y niñas, los invito a observar las siguientes imágenes junto a tu familia. Describe qué hacen las personas en cada uno de los casos. Luego, niños y niñas identifiquen qué fotografías se relacionan con la Eucaristía. Ahora que ya han identificado las fotografías, van a observar la siguiente imagen. ¿Reconocen esta construcción? Sí, muy bien. Es una iglesia. En familia, van a comentar las siguientes preguntas. ¿Conocen alguna iglesia? ¿Qué se hace en una iglesia? Luego de comentar, van a colorear la imagen de la iglesia, respetando márgenes. La técnica del troquilar. La técnica del troquilado consiste en hacer orificios a una imagen hasta desprender. Con una aguja o un pincho como este. Tomándolo de esta forma. Debes hacer un orificio al lado del otro hasta desprender nuestra imagen. De esta forma. Ahora, ya hemos desprendido nuestra cruz. Y debes pegarla en la iglesia. Cuando hayas coloreado, troquelado la cruz, debes enviarnos una fotografía con tu trabajo terminado al correo institucional. Espero que te haya gustado esta experiencia. No olvides enviarnos tus evidencias al correo institucional. Nos vemos en una próxima.